Le doy la bienvenida Géminis a tu lectura de runas para este mes de agosto Vamos a ver que mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes Que mensajes tenés que escuchar Después como siempre por supuesto vamos a ver el animal túnden que también te está guiando y acompañando en el mes Vamos primero entonces con tu lectura de runas completa A ver A ver Bien, a ver Géminis me parece un mes muy interesante Tenemos runas muy muy positivas, muy favorables Particularmente tenemos un desafío en especial en el mes Pero a ver Entramos primero como siempre desde lo que es el elemento tierra Que recordemos que la tierra representa tus bases, tu estabilidad Y acá hablamos del área concreta y económica del mes En ese sentido aparece una runa como es Kenach Kenach puntualmente es una runa que tiene que ver con la expansión Con la creatividad Aparece para marcar un tiempo muy favorable Esto es un cambio de paradigma De hecho vamos a ver de que el mes en sí es un mes Expansivo de gran crecimiento y expansión en general Acá puntualmente aparece Kenach para marcar De que en este mes en la tierra Es un tiempo no solamente de estabilidad Sino de desarrollo Ese desarrollo parte desde el yo Parte desde la expansión del pensamiento Y confiar en tu propia creatividad Es desde el propio ser que se generan las nuevas fuentes de abundancia Porque de hecho acá aparece una runa como es Otala Otala puntualmente es una runa muy favorable para el área de la economía Porque es justamente una runa que marca las bases De que económicamente A ver, agosto va a ser un mes sólido Un mes estable Entonces con una economía sólida y estable En desarrollo y crecimiento Se pueden aprovechar muy bien nuevas oportunidades Y es un tiempo muy favorable para poner nuevas ideas en marcha Si por ahí venías con algún proyecto en mente Con alguna idea que querías manifestar Para expandir aún más tu abundancia Es un tiempo muy favorable Porque de hecho el entorno Acá va a estar con una energía como es la de Eiguas A ver, Eiguas es la runa del gran árbol Marcando de que el entorno va a estar en cierta calma En cierta quietud Terminaron las turbulencias Y va a estar, digamos, como decimos En quietud Y a la vez aparece una runa como es Bercano Bercano que es la runa de la madre tierra De la madre naturaleza En el área de las cosas nuevas que van a venir Justamente es una runa que representa lo nuevo La renovación, la restauración Es decir, después de tanto movimiento en tu entorno Se entra en un estado de quietud Y el entorno ya se muestra mucho más favorable Para nuevos proyectos Para poner esos proyectos en marcha De hecho se va a contar con un entorno favorable En cuanto a oportunidades que brinde Entrando en lo que es el elemento fuego Aparece una runa como es Inguas Inguas puntualmente es la runa que tiene que ver con la semilla Y recordemos de que el fuego habla de tu energía activa Del día a día Estamos hablando del área laboral Hablamos de un tiempo de expansión Y esa semilla justamente Bueno, observemos como dijimos Expansión, expansión, nuevo, renovación Estamos hablando de todo el tiempo De que el motor Se ha puesto en marcha Y Inguas puntualmente Es una runa de expansión Desde tus propias capacidades Desde tus propias habilidades Porque es una runa asociada a la fertilidad Y la fertilidad no solamente física Sino que expansión en nuevos proyectos Es una runa que marca esos tiempos Esos tiempos donde el yo semilla Es decir, el desarrollo de tus propias habilidades De tu parte más auténtica Se ve a flor de piel Y es un tiempo de florecimiento en ese sentido Más que nada con Ingua Cibercano Marcando un tiempo favorable De la transformación Y de la renovación ¿No? Ahora bien Entrando ya a lo que es el aspecto emocional Yendo a lo que es el sentir El amor Y la familia Acá aparece una runa excelente En el sentir Porque es la runa Raido Raido es una runa de avance Y de movimiento Todo esto que veíamos arriba En cuanto a expansión y desarrollo Pues bien También se ve reflejado internamente En el aspecto emocional De hecho yo diría De que desde el sentir ¿No? Va hacia el afuera Y se ve reflejado en el afuera Y viceversa ¿No? Porque Raido es la runa del carro Es la runa del avance Del movimiento Se entra en un periodo de autosanación De renovación emocional Y de hecho La familia acá aparece Para ser justamente sostén Porque acá aparece una runa Como es Guevo De hecho Es muy probable De que vengan sorpresas Desde el área familiar Que la familia tome la delantera A la hora de aportarte En nudos o enredos Que tenías en general en la vida Por eso la familia Es justamente un pilar En este tiempo Donde está nuestro gran desafío Nuestro verdadero desafío del mes Es en el área del amor Porque acá se presenta una runa Como es Tibats Y aparece de forma invertida A ver En este sentido Más si estás dentro De una relación de pareja Esta runa aparece Para marcar Un tiempo Donde se pueden dar Flicciones Discusiones Por lo cual Es importante De que Por una parte Que dentro de la relación Uno Trate de no entrar en conflicto Trate de dejar Los egos de lado Invitar a que el otro También Este Junto con uno Deje el ego de lado Y dialogue con más calma Estamos hablando De un tiempo Donde la pareja Va a estar con ruido Entonces Hay que tratar Como decimos De no entrar en conflicto Y no traer Nuevos conflictos Es decir Si veo de que hay Unas pereza Alimar dentro de la relación Trato de buscar El tiempo adecuado El momento adecuado Y tener en cuenta De que al fin y al cabo Uno lo que quiere No es ganar una discusión Sino que lo importante Es restaurar la relación Y hacer de su relación Algo saludable Porque es justamente Su fuente de amor ¿No? Es una Algo que tendríamos que tener en cuenta Todo el tiempo En este mes Con estas circunstancias Ahora bien Si no estás dentro De una relación De pareja Acá puntualmente Esta runa marca De que no es un tiempo Para el amor Agosto va a ser Un tiempo como vemos De expansión En todos los otros sentidos Pero particularmente No es un tiempo Para nuevas relaciones Por lo cual Cautela En digamos Las personas Que se acerquen Emocionalmente En este tiempo Hay que observar bien Si verdaderamente Son lo que dicen Si verdaderamente Aquello que expresan Es lo que verdaderamente Sienten Porque puede De que las personas Bueno Incluso vengan con ruido ¿No? Vengan y Trayendo su propio conflicto Sus propios ruidos Por ende Hay que poner Como quien diría Con el afuera Emocionalmente Hablando al menos Un poco de ese paño frío Y de tomar distancia Porque es un tiempo Muy favorable Para atender las otras áreas Porque estamos en un tiempo De crecimiento ¿No? De empoderamiento personal Porque se da una gran expansión En todas las áreas No es un tiempo Para distraernos Puntualmente Con tanta energía Digamos Positiva De expansión No es un buen tiempo Para distraernos Con el amor Porque justamente En este tiempo Sería una distracción ¿No? Vamos a ver Que totem Te está guiando Y acompañando En este mes A ver Bueno Bueno El totem Que te acompaña Es un totem Excelente Es el totem Del can El can El perro Es un gran aliado Que se presenta En este mes En particular Para brindarte De su potencial A ver Este totem Es un totem Familiar Guía ¿No? Que acompaña Justamente A magos Y brujas En su camino Por la magia Cuando este totem Se aparece Nos marca protección Nos recuerda De que estamos Protegidos Por nuestra propia energía Pero a la vez También Por nuestro lugar En nuestro árbol familiar Porque este totem Te recuerda De que La manada De que tu familia Es justamente Parte de tu Estabilidad De tu fortaleza Ante la vida Y si bien Puede verse Como una fortaleza Emocional Eso también A veces puede verse Traducido Como fortaleza En el mundo Concreto Y también Se puede ver Traducido Como apoyo Para el crecimiento Y el desarrollo En otras áreas Es un totem De protección Y también Un totem Guía En los trabajos Espirituales Emocionales Y personales Por eso Es un totem Muy muy interesante Para este mes Para conectar En este mes Del cual Te voy a estar dejando Ahí en la descripción Un video Por si te quedaron duras O querés conectar Con él Y sin más No te olvides Suscribirte al canal Dale a la campanita Y nos vemos En un próximo video Que tengas un excelente Mes de agosto Bueno queridos amigos Llegamos al final De este video Les recuerdo Que tienen todos Estos libros disponibles Tanto en Amazon Como en Smashboard En la descripción Les voy a estar dejando Ahí el link Por si quieren adquirir Alguno de ellos Recuerden que hace poquito Habilitamos La pestaña Comunidad Para que puedan Sumarse Aportarnos Para que sigamos Creando contenido Y a la vez Ahí tienen Contenido exclusivo Para miembros Material exclusivo Para ustedes Por acá Les estoy dejando El link A la web Para que puedan Descargar Las guías Gratuitas Que vamos Haciendo Bimensualmente Y por supuesto No se olviden Suscribirse al canal Darle a la campanita Y les dejo Otro video Para que sigan Disfrutando Todo el mundo De las runas Hasta pronto